Por medio de los proyectos que impulsa el cuarto viceministerio de tecnología del Ministerio de Gobernación, se tiene planificado realizar un convenio con las empresas de telefonía para que las antenas bloqueadoras de señal puedan pasar a la administración de la cartera del interior y así tener mejores controles sobre los centros penitenciarios, informó hoy el director general del sistema penitenciario, Júbel Estuardo de León. El funcionario dio a conocer estos detalles durante una reunión que sostuvo con diputados del Congreso de la República, donde se analizó la situación de las cárceles frente al delito de extorsión, cinco años después de la aprobación de la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013. De acuerdo con De León, se han tenido avances sustanciales, pero existen grandes retos debido a que en las requisas realizadas en los centros carcelarios se siguen encontrando celulares y teléfonos con tecnología de señal satelital. Pensado, planificado, que estas antenas bloqueadoras y los inhibidores puedan pasar a ser administrados por el Ministerio de Gobernación para poder nosotros hacernos responsables de las mismas. El titular del sistema penitenciario lamentó que desde los centros de monitoreos se haya detectado que guardias del sistema penitenciario participan en acciones de sabotaje para disminuir la eficacia de las antenas y las cámaras de seguridad. Claro, según los análisis técnicos que han realizado las empresas de telefonía, se han detectado sabotajes, cortes de energía eléctrica, bajar un flipón que les da energía a estas antenas. Hemos estado trabajando mucho en los controles, hemos detectado ya algunos guardias que han participado en esos sabotajes y no solo en las antenas bloqueadoras, incluso de nuestras mismas cámaras de seguridad. Hemos podido observar en el centro de monitoreo cómo algunos guardias han movido, han tapado las cámaras. El sabotaje es muy común en los centros. Sin embargo, hemos iniciado ya los procesos de destitución y las denuncias correspondientes en contra de estos malos guardias y vamos de frente en contra de estas personas para colaborar con el Ministerio Público en esas investigaciones y deducir todas las responsabilidades administrativas y penales que deben de corresponder. Se han presentado todas las denuncias ante el Ministerio Público en cuanto a los actos que hemos detectado. No hemos tenido el acercamiento con CICIG, sin embargo, sí sabemos que ellos llevan investigaciones en donde nosotros los hemos apoyado, pero son investigaciones que ellos ya tienen en curso. ¿Y lo van a hacer? Claro, por supuesto. ¿Van a hacer el acercamiento? Vamos a buscar los acercamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!